El Presidente, licenciado Felipe Calderón, Inma Cosa, estimados gobernadores, señores senadores y diputados aquí presentes, dirigentes de los productores de caña nacionales y regionales, presidente de la industria azucarera, compañeros secretarios de Economía y del Trabajo, dirigentes nacionales de los trabajadores de esta industria, productores de caña e industriales aquí presentes, señores y señores, en primer lugar quiero felicitar y agradecer a los productores, a los industriales y a los obreros de la agroindustria de la caña de azúcar de México, su disposición y trabajo para llegar a este momento que muchos consideramos histórico. Muchos meses de intenso trabajo dieron como resultado instrumentos de enorme valía para el futuro de este sector. Gracias Juan Carlos Daniel por su cooperación. Poco a poco, pero con pasos firmes, se ha venido construyendo un mejor futuro para el sector azucarero. La Ley del Desarrollo Sustentable de la Caña y el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, el PRONAC, han sido los pilares del cambio estructural que buscamos. Sobre estos pilares, hemos podido continuar edificando una política de desarrollo para esta agroindustria. Política que se opera en la realidad a través de cuatro grandes líneas estratégicas que tienen que ver con la parte comercial, el campo, la industria y la instrumentación de acuerdo. Los cimientos son realidad, señor Presidente, y muestras de ello son los siguientes resultados. Hacia el mes de agosto del año pasado, ante la Secretaría del Trabajo, después de 70 años, y que parecía imposible, se modificó el contrato ley entre trabajadores e industriales para poder establecer una mejor relación cobrero-patronario. En el campo, su gobierno presente ha instrumentado acciones para incrementar la productividad y mejorar los ingresos de los productores. Muestra de ello en la tecnificación de la producción, la mecanización de la cosecha y la tecnificación del riego. Esto nos ha permitido lograr en el 2007 la compra de cerca de 200 maquinarias nuevas entre cosechadoras en verde, alzadores y otras, que atienden una superficie de más de 200 mil hectáreas, casi un precio de la superficie total cañera, así como también invertimos para mejorar el uso del agua en los cultivos en más de 28 mil hectáreas e incorporamos 9 mil hectáreas de temporal al riego. Operan ya cuatro sopones especializadas en caña de azúcar, dos de ellas son iniciativas y creación de las propias organizaciones de los productores. Se han sentado las bases del sistema de información de la agroindustria de la caña de azúcar, mismo que permitirá desarrollar en el mediano plazo una agricultura de apreciación en el campo cañero, además de contar con toda la información, con toda la información al día de lo que sucede en todo el sector. El sistema cuenta con estudios de suelos de toda la superficie dedicada al cultivo de la caña. Esto se complementa con cartografía digitalizada sobre la cual se está montando la información que va a resultar también de todas las raras estaciones agroclimáticas. Tecnología e información de vanguardia accesible a cada uno de los productores con el fin de incrementar la productividad a nivel de cada predio, en menos tiempo y con enormes costos, tal como lo está demandando el sector completo. En este mismo sistema de información se contará con información del censo cañero, mismo que concluyó la etapa de enumeración, identificación y validación de terrenos y datos de localización de más de 164 mil productores cañeros. Este trabajo fue realizado el año pasado por el INEGI y este es un hecho concluido que nos ayudará a tener precisión en todas las decisiones por venir. En el mes de marzo pasado, como ya se comentó aquí, instalamos la funda directiva del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que se ha constituido en un verdadero foro de discusión y toma de decisiones sobre los principales problemas que ajejan al sector. Esta Junta, este Comité, es el espacio de los consensos y, sobre todo, de seguimiento y evaluación del PRONAC. Señor Presidente, resalto y agradezco la amplia disposición, interés y compromiso con el que han participado en las sesiones de esta Junta los gobernadores de los estados cañeros, especialmente de Veracruz, de San Luis Potosí, de Morelos, de Sinaloa y de Jalisco. Las organizaciones de productores y los industriales del azúcar, así como también los secretarios de Hacienda, Economía, Trabajo y del Medio Ambiente. Por justicia, debo resaltar aquí el trabajo de un equipo que se encargó de llevar todos estos trabajos, como es el subsecretario de la Zagata, Francisco López Hustal, el director de Programación y Presupuesto de Hacienda, Carlos Treviño, Pérez Ácumel también, entre otros funcionarios. Con la instalación de la Junta de Gobierno, de esta Junta Directiva, avanzamos en el objetivo de dar certidumbre y promover el desarrollo sostenido y sustentable de este importante sector de la economía mexicana. Los acuerdos que aquí presentamos son el consenso con los integrantes de esta Junta que participaran en nuevas dinámicas y formas de relación entre los eslabones de la cadena productiva acordes a las actuales reglas del mercado. Estamos hablando de cuatro acuerdos fruto de estas negociaciones. El contrato uniforme, que en sus 29 cláusulas clarifique y mejora sustancialmente la relación comercial entre las partes. La determinación del precio de referencia al pago de la caña. Las preliquidaciones, el ajuste y la liquidación final. El tercero, el acuerdo para establecer la metodología del cálculo del precio libre a bordo en genio. Y el cuarto documento, estará sordentar para resolver los problemas culturales que tienen que ver con los adeudos de los ingenios, con los cañeros. Cuatro acuerdos importantes, que con esto lograremos mayor transparencia, justicia, equidad, apertura, certidumbre, paz, orden y sobre todo bases muy sólidas para propiciar más inversiones, más empleos. Esto es mejor pagar, que nos dará también mayor productividad y producción. En esta regla, todos ganaron porque todos pusieron su parte, porque todos quieren vivir mejor en este sector. Usted, señor presidente, nos está convocando a todos a la unidad y a poner por delante a México y el sector cañero hoy se hace presente. Ya no se vale, ni es leal, jalar cada quien por su lado. Son momentos de unidad de todo el gremio y hoy más que nunca lo requerimos unidos. Los mexicanos tenemos capacidad para lograr grandes acuerdos que nos llevan a encontrar el mejor futuro que nos merecemos. Es momento de pensar en grande, es momento de aprovechar la cultura internacional y ampliar las expectativas de este sector. Lo vamos a lograr. Concluyo para comentarle, presidente, que estos cambios de fondo también se están propiciando en otros ramos de la producción agroalimentaria nacional, en carnes, leches, frutas, hortalizas, entre otros. Muchas gracias por su atención. Gracias.